Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que le explique en qué momento ejerció violencia de género contra el aspirante presidencial Xochitl Gálvez, tras la denuncia que ella misma interpuso contra presidente y ganó, ya que consideró que se trata de una injusticia y un exceso el que lo quieran silenciar y bajar las mañaneras, donde habla de la señora X. Escuchemos, esto fue lo que les contestó el presidente de México. El Tribunal Electoral dio una orden al INE para emitir un nuevo fallo respecto a Xochitl Gálvez, respecto al caso de Xochitl Gálvez, argumentando que usted sí cometió violencia política de género en contra de ella, si tuviera alguna postura al respecto, dado que tiene... Pues sí lo voy a decir, porque no creo que por eso me sancionen. Nada más, lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta... no sé si ahora, pero más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de... culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más les pido a los del tribunal que me permitan, a ver si puedo repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género. Yo recuerdo que lo único que planteé fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos, siendo autoridad como delegada y siendo senadora, que también es autoridad, en nueve años, por cerca de 1.500 millones de pesos. Y hace unos días añadí de que de esos 1.500 millones de pesos de contrato, el 70% los recibió su empresa de desarrolladoras inmobiliarias que tienen su domicilio fiscal en la delegación Miguel Hidalgo, donde ella fue jefa de gobierno, jefa delegacional. Eso fue lo que dije. Es previo a que usted diera a conocer los contratos, fue de las mañaneras del 10, 11, 14, 17. ¿Qué dije entonces? Cuando usted mencionaba que era la candidata de un grupo de Claudio X. González. Ah, pues tampoco mentí. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve usted que estos conservadores y que los que están del lado de la bendita oposición, o que se sienten, o que ellos la pueden? Mire usted, la comisión de quejas y denuncias del INE, pues fue la encargada de revisar esta queja. Y bueno, concluyó que el presidente no ejerció violencia política contra Galvez. Sin embargo, déjeme usted decirle que esta denuncia llegó hasta el tribunal electoral que revisó el bendito INE. Por unanimidad de votos, la Sala Superior concluyó que en las mañaneras de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, sí hay frases o expresiones que pueden ser violencia política de género contra la famosa gelatinera millonaria Xochitl Galvez. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó en esas mañaneras? ¿O por qué las quieren desaparecer? Simple y sencillamente porque el presidente planteó que fue la señora X, esa señora X, siendo delegada y senadora, recibió contratos por cerca de 1,500 millones de pesos y que el 70% lo recibió su empresa de desarrolladoras inmobiliarias, que tiene su domicilio fiscal en la delegación Miguel Hidalgo, donde ella fue jefa de gobierno. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito, damas y caballeros? ¿Dónde? ¿El denunciar, el decir que ella durante su administración, mientras está sirviendo a la comunidad, al pueblo, se está llenando los bolsillos? Digo, ¿eso es malo? O sea, no puede expresar, pero podríamos revisar, podríamos revisar qué exactamente es lo que le contesta ella o lo que dice ella o lo que dicen todos en contra del presidente. Ahí no sacan las uñas los del INE, no sacan las uñas estos que supuestamente pueden y deben cuidar la democracia en México, pero así está enraizado, aunque se haya cambiado a una persona, el resto todavía está podrido, damas y caballeros, todavía está, es más, no está podrido, apesta, apesta a corrupción, apesta a no cuidar la democracia en México y apesta solamente para cuidar intereses particulares de aquellos que son y se sienten los benditos dueños de México. Así las cosas.